Nosotros ya estamos trabajando en ese tema, de hecho, en breve estaremos presentando un escrito a la Cámara de Comercio, sobre todo como una primera medida, para que todos los comerciantes tengan la tolerancia de al menos 30 minutos para las llegadas tardes a cada puesto de trabajo, en virtud de lo que está aconteciendo, ¿no? Bueno, por un lado la tolerancia, pero por otro, ¿se podría llegar a implementar nuevamente el horario corrido para que los trabajadores no tengan que invertir esas dos o tres horas que tienen de descanso viajando y que definitivamente no les va a alcanzar para volver a sus lugares de trabajo? Como les decía recién, nosotros en la primera medida que hicimos es para que, porque los primeros reclamos que habíamos recibido hoy, durante toda la mañana acá en el gremio, era que había intentos de aplicar sanciones por la demora o la llegada tardes a los puestos de trabajo. Como primera medida hemos determinado que debe tenerse esa tolerancia y que no se puede aplicar ningún tipo de sanción disciplinaria o económica a los trabajadores que se demoren a llegar a sus puestos de trabajo o a la redundancia, en virtud de que es una situación de fuerza mayor, conforme lo determina el artículo 1730 del Código Civil. A partir de allí, en las próximas horas seguramente vamos a tratar de reunirnos y sentarnos con el presidente de la Cámara de Comercio para evaluar rápidamente los pasos a seguir y obviamente que no descartamos que sea un pedido de gremio esto de horario corrido, que lo hemos hecho en varias oportunidades y que evidentemente está claro que favorece sobre todo a los trabajadores que vivimos en zona norte. Gracias.